y la última aplicación que vamos a ver dentro de este conjunto de vídeos que tienen que ver con las herramientas de calentización es una que ha salido hace poquísimo tiempo no tiene más que algunos meses está fresquito todavía está caliente saliendo del horno se llama facebook business suite esta aplicación llamada facebook business suite todavía no está habilitada en la mayoría de cuentas en la mayoría de fanpage es probable que todavía no la tengas disponible en tu propia cuenta pero no te preocupes cada uno de los productos de facebook siempre se han distribuido de manera progresiva y a medida que pasa el tiempo todos terminamos contando con ellos eso sí ten en cuenta de que si eres una persona o una cuenta o un usuario que no ha estado distribuyendo muchísimo contenido o lo hace esporádicamente o que no tiene mucha actividad que en su fanpage lo más probable es que nos vayan dejando al final de la cola en todo lo contrario si has tenido un fanpage muy dinámico con bastante cantidad de público muchos fans de manera progresiva y paulatina hay movimiento en tu fanpage lo más probable es que esta opción facebook business suite ya lo tengas instalado y dispuesto para ingresar a ello lo que generalmente yo hago es ingresar a mi maneja de entrada le doy clic derecho abro el enlace en una pestaña nueva y así fácilmente llegó al facebook business suite los mensajes ya no se controlan desde el clave desde la clásica ventana del facebook messenger sino ahora desde facebook business suite pero no quiero ver los mensajes todavía yo te quiero mostrar la ventana de inicio la pantalla de inicio y a hacerte llegar qué es lo que nos muestra facebook business suite a diferencia de creator estudio acá lo que me lanza es un resumen de las publicaciones de los mensajes y de los anuncios que he llevado a cabo si es que estoy haciendo o llevando a cabo en campañas de pago aquí tenemos abajo de las publicaciones tengo los anuncios tengo los mensajes ojo los mensajes no solamente son de facebook también son de instagram una de las características de facebook business suite es que integra todas aquellas cuentas que tienen que ver con facebook y que tienen que ver con instagram también tiene un botón de creación de publicación y en este botón de creación de publicación aparte de seleccionar o decidir si vas a publicar tanto en facebook como en instagram tú vas a tener una vista previa al lado derecho por ejemplo si vas a agregar una foto digamos voy a lanzar esta foto de ejemplo bien es una foto que te lanza las dimensiones no y a continuación hace una vista previa al lado derecho aquí estaría el texto que vas a añadir se actualiza el business suite para darte una idea de cómo va a llegar y la vista previa tiene que ver con la computadora tiene que ver con el celular y tiene que ver con el propio instagram es decir así se va a ver tu imagen tu publicación en instagram así se va a ver en un celular de facebook y acá en una pc una laptop hasta una tableta inclusive no bueno puedes añadir un vídeo pero no puedes añadir los dos a la vez ya lo sabemos puedes activar la opción de recibir mensajes de call to action puedes definir la la ubicación en la cual te encuentras y es que es una foto que tiene que ver con una ubicación en particular puedes añadir una vista previa del enlace un hiper vínculo que contiene una imagen un vídeo etcétera no el facebook business suite te permite entonces estas opciones vamos a cancelar la publicación porque no es mi intención la de publicar en este momento esta es la ventana principal tiene un botón llamado actividad que trata hasta cierto punto de hacer lo que hootsuite hace pero no lo muestra en una única pantalla acá todavía tienes que seguir haciendo clics y eso le conviene a facebook no no conviene mostrarte una pantalla en donde tengas todo a la mano porque si eso es así haces menos clic facebook vídeo por la cantidad de clics y las actividades el dinamismo y el movimiento que tú hagas por ejemplo acá veo que Carlos Andrés ha reaccionado un enlace y Giancarlo ha reaccionado una foto me interesan por ejemplo si alguien comentó por ejemplo acá veo que José Luis ha comentado una foto quiero saber qué foto es le doy clic ha comentado en el mapa de ciclovías bien que dice acá excelente gracias por su apoyo dice alguien bien no no veo la el comentario de ese tal José Luis así que yo voy a cambiar la vista de más recientes aquí está faltan los tramos del mercado central de independencia o comas no hay ciclovía bueno le voy a poner un like acá de más tarde le comento y le contesto los los las actividades y los mensajes que tú puedes ver desde facebook is the suite están tanto disponibles como en facebook y lo mismo en el caso de instagram todas aquellos o aquellos mensajes esas palabras que están en negrita son las que tú no has podido leer inclusive tiene un filtro en la parte superior para por ejemplo solamente mostrarme los mensajes que no he leído de esa manera yo me puedo concentrar a comentar o contestarle alguno de ellos acuérdate que mientras más interactividad tengas dentro de tu red social eso significa que va a haber más adelante altas probabilidades de que cada una de tus publicaciones llegue a esas a esas personas bien que más tenemos por acá tenemos aparte de actividad y bandeja de entrada tenemos la la ventana de publicaciones que es algo muy parecido a lo que tiene creators y creator studio pero acuérdate que creator studio se concentra básicamente en lo que son contenidos visuales y principalmente vídeo acá todas las publicaciones están sin distinción y no solamente las publicaciones que tienen que ver con facebook sino también las publicaciones de instagram todas aquellas que tienen el icono de facebook obvio es es una publicación que está publicado en el fanpage y todas aquellas que tienen el icono de instagram son feeds de instagram y lo que me muestra me es muy importante y muy interesante porque yo puedo tener una idea de a cuántas personas llegó acá por ejemplo en la publicación de ayer ha llegado ya a 11.898 aunque el grueso del alcance se lo lleva un vídeo acerca de cómo será tu bicicleta montaña estamos llegando casi a los 90.000 90.000 de alcance sin embargo la interacción mayor está por acá por el mapa de ciclovías no aquí hay más alcance pero aquí hay mayor interacción mayor participación y ha sido compartido más veces 178 veces compartidas por acá tenemos una de 166 que trató del accidente de un individuo bien esto me da una idea general pero muy útil acerca de cómo se va comportando la distribución de mis contenidos con el paso del tiempo el facebook business suite aparentemente llega llega por el embate que están teniendo aplicaciones de terceros como el caso de hood suite pero también por los anuncios de las empresas chinas mencionando a diestra y siniestra de que we chat se viene con todo para el año 2021 y dicho sea de paso no descartemos el uso de we chat porque es un mercado muy muy interesante y no estaría de más que el próximo año quizá en un curso de diseño gráfico para redes sociales o un marketing para redes sociales incluyamos el uso y conocimiento de esta red social ok hemos visto entonces creator estudio hemos visto hot suite y ahora estamos conociendo facebook business suite que ojo mencionó nuevamente posiblemente no está habilitado pero va a llegar no te preocupes gracias